¿Qué tal? Bienvenidos sean ustedes a este video. Mi nombre es Nelson y ando aquí en Las Vegas buscando por Chacharitas. Se me hace que ya encontré lo primero. Miren, iba pasando y mire esto. Vamos a ver. Es uno de esos estantes que tiene varios cajones para almacenar cosas. Así que este está bueno. Bueno, esto es lo primero que me voy a llevar hoy día. Y es buena idea dejarle la bolsa para que no se caigan las cosas que van ahí. Así que ahí está. Esto es lo primero. Miren, aquí están unos leibos que van a servir para imprimir cosas. A ver. Está esta, pero ya está quebrada. A ver. Pues todavía sirve. Nomás tiene esto poquito quebrado aquí, pero todavía aguanta. Así que vámonos. Es para los zapatos esta. Bueno, pues aquí salió este caballito de juguete, miren. Es para que los niños se columpien. Ahí está. Bueno, le hace falta un ojo, pero no importa. El otro sí lo tiene, miren. Está bueno. Y lo voy a echar por aquí. Ahí está. Vamos a seguirle. Está súper frío. Ok, por acá mire un cuadro y otras cosas más. A ver, vamos a revisar primero este cuadro que mire. Oh, no es un cuadro. Miren. Es un juego de Monopoly. Wow. Y esto es como que de colección. Es de Disneylandia. Good morning. Good morning. Es nice, ¿eh? Es muy frío, por ejemplo. Monopoly. Sí. I like cómo se hizo esto, en realidad. Sí. Miren. Lo pusieron en cuadro. Y se me hace que este es coleccionable, así que lo voy a llevar. Y también la había mirado acá, de este lado. Acá hay otra cosa. Vamos a ver. O dos, tres cositas. ¿Qué son? Esta sí. Oh, ya mire, ya mire. Ahí está, miren. Ahí se ve mejor. Si miren. Ahí está. Si miren. El Monopoly. De Disneylandia. Y esto creo que ya mire que es. Es un. Algo inflado. Este es el motorcito. Para inflar. Algo aquí. Está abierto el garaje. Ojalá y salgan. Vamos a ver qué es. Me lo voy a llevar y allá averiguo. Y les enseño. Vámonos. Esto se va a ir aquí. Como les digo, no sé qué sea. Pero es algo que se. Se infla. Tal vez algún. Alguna decoración navideña. Y este. Este sí lo voy a poner acá. Que no se me vaya a quebrar. Aquí mero. Ahí está. Este lo traigo aquí. Porque alguien me dijo que. Debería de. Dejárselo a Junior. Así que por eso lo estoy guardando aquí. Para regalárselo a Junior. Que me encontré ese día. Mucho. No, no mucho. Son varios. Dinosaurios. Vamos. Ok. Miren. Acabo de agarrar. Una de este montón de aquí. Agarré una hielera. Y también agarré una televisión. Miren. Aquí está. No estaba grabando. Traigo cámara nueva. Y me fallan veces. Así que agarré esta televisión. Miren. Ahí está. Esta la agarré aquí atrasito. Esta televisión estaba. Ahí donde está ese cartón. Y dejen. Les muestro la hielera. La hielera. Hay unas. Unas macetitas. Ahí miren. Esta es la hielera. Que agarré allá. Y esas macetas. Así que cree que estaba grabando. Pero. No se. No se grabó. Y pues vámonos. Bueno. Miren. Aquí tenemos un refrigerador. O más bien congelador. Miren. Se mira bueno. Se mira bueno. No sé por qué le pusieron el tape. Hay veces que es porque. Le dejan comida adentro. Vamos a ver qué tiene. Ok. Vamos a ver. No, no. Está perfecto. Esto. Está nuevo. Este. Está nuevecito. Miren. Este va aquí. ¿Dónde va? O va acá arriba. Este va aquí arriba. Ahí va. Sí. Ojalá y no más por eso lo hagan tirado. Pero la verdad que está. Nuevecito. Nueve. Miren nada más. Ahí está. Está nuevo. Aquí está para cambiarle la temperatura. Allá abajo. Para prenderlo. Y miren. Está. Está súper súper bien. No es muy grande. Es pequeño. Pero de todos modos. Miren. Ese es el tamaño. De todos modos está bien. Así es el tamaño. La verdad que está muy bueno. ¿Saben qué? Lo voy a calar. Para no llevarme algo que no sirva. Que aunque esté nuevo. Uno nunca sabe. Déjenme ver. Creo que ahí voy a dejar ese generador. Para estos casos. Vamos a ver. Bueno. No voy a saber. Parece que ahí prendió. Pero. Está tan frío el clima. Que no me voy a dar cuenta. Así rápido. Aquí. Bueno. Ahí está apagado. Vamos a escuchar. El generador. Ok. Al prenderlo. Si da. Si da el jalón de luz. Vamos a ver. Ahí hace. Si se escucha. Si se escucha. Que jala un poco el generador. La luz. Así que. Pues me lo voy a llevar. Voy a tratar de escuchar aquí. El compresor. A ver si. Si se escucha. Parece que si se escucha. Pero con el generador. No puedo. Escucharlo bien. Así que me lo voy a llevar. Pienso que si sirve. Ahí después les dejo saber. Para que lo cale bien. A 100%. Bueno. Pues ahí está. Pienso que si sirve. Así que vámonos. Bueno. Quiero mandar un saludo. Hasta Wilmington California. Para Iris y Joel. Saludos para ustedes. Y gracias por ver los videos. Bueno. Vamos a ver. Si esta caja tuviera. El calentoncito este. Si ahí lo tiene. Ahí viene. Aquí está. Nomás le hace falta el control remoto. Pero pues no le hace. Se puede controlar así con este. Bueno. Este si me lo voy a llevar. Con todo y su caja. Este pues ya ven. Ya no sirve. Le hace falta la parte de enfrente. Este. Vamos a dejar este. Ya está muy viejito. Y este. Este está bueno. A ver. Si este está bueno. Estos se venden mucho. Este tiene tres cajones. Nada más. Igual está. Está bien. Vámonos. Con este calentón. Y con esta cajonera. A ver. Permítanme revisar esta mesa. Que se mira muy bonita. Ojalá y no esté quebrada. Vamos a ver. Está buena eh. Solamente tiene esta raspada aquí. Esto es agua. Y. Quebrada no está. Está muy buena. Así que. Si me lo voy a llevar. La verdad que está muy bonita. Miren. Miren que bonita. Muy moderna. Ahí está. Estas me gustan a mí. Pero la voy a vender. Ya no tengo. Donde meterla yo. Así que. Vamos a subirla. La verdad que este colchón se mira muy bien eh. Vamos a revisarlo. Este de los buenos. Está pesadísimo. Miren. Así está. De roto en todo. Todo el colchón. Así que ni modo. Este lo voy a tener que dejar. Y ahí se ve. Ahí se ve que está roto también el forro. Así que. Se va a tener que quedar este. Vámonos. Qué lástima por ese colchón. Porque la verdad que. Es de los buenos. Bueno. Pues aquí salió una. Camioneta de juguete. Miren. Miren. Miren qué bonita está esta. Ahí está. Faltaría el control. Vamos a ver si está. El control aquí. No, no se mira. Pero está bonita. Así que me la voy a llevar. Miren nada más. Una de. Bien camuflajeada. Está chida. Vámonos. Pues ya salió. Una bicicleta de niña. Aquí la voy a revisar. A ver qué tal está. Que se mira bien. Miren. Ahí está. Tiene un poquito de daño. Ahí el asiento. Pero no. No es mucho. Todo lo demás está bien bueno. Ahí está. Perfecto. Está muy bien. Súper bien. Todavía tiene aire. Las llantas incluso. Ok. Vámonos. Por aquí hay una cabecera. Creo que solamente es la cabecera. Vamos a ver. Que no veo nada más. Pero miren. Esta está viejita. Se me hace. A ver. Vamos a ver. Uy. Está pesada. Miren. Como les digo. Solamente sacaron. La pura cabecera. No sacaron nada más. Pero está. Está bonita. Creo que es como. King size. Si está grande. A no sé qué años. Como de qué época sea. Pero. Yo diría que. Ochoentera. O de los setentas. Pienso yo. Por la hechura. No estoy seguro. Pero. Creo que sí. Bueno. Sí me la voy a llevar. Ahí está. Ahí quedó la cabecera. Voy a revisar. Esa otra cosa que hay. Es una como vitrina. Lo malo que es nada más. La parte de arriba. Me parece. Déjenme ver. Ahí está. Miren. Pero. Le hace falta. Aunque es. La. 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 Parte de abajo. Así que. Esa la voy a dejar. Vámonos. Solamente. La cabecera me llevo. Bueno. Le voy a dar una revisada. A estas. Sillas. O como para niños. Vamos a ver. O es una. No. Sí son dos. Es lo que pensé. Que eran dos. Ahí está. Esa está buena. Y esta. Vamos a ver. También está buena. Las dos están buenas. Como que las dejaron afuera. Les cayeron un poco de ramas. Pero están buenas. Así que. Estas dos me las voy a llevar. Quise comprar un. Un asadorcito. A ver si para. A ver si para la próxima. Sacan el. El que ya tenían. Sale. Aquí voy a volver. A ver. Por aquí. Hay un tostador. Y este ventilador. Vamos a ver. Primero este. A ver. Este. Le hace falta. Su. Charolita. Pero. ¿Saben qué? Lo voy a calar. Vamos a ver. Ahí se oyó. Se oyó que jaló. Jaló la. La. Fuerza del generador. Quiere decir que. Que sí sirve. Sí. Ahí va. Ahí va. Sí. Jaló. Pues sí sirvió. Estos. Usualmente. Sí sirven. No más para estar seguro. Ya que traigo ese. Pues lo calé. Para que ustedes vieran. Pero casi estos siempre sirven. Ahí está. Y vámonos. Porque miren. Ahí viene la basura. El ventilador. Ahorita. Tal vez lo recojo. Ok. En esta casa. Es donde una vez me regaló la señora. Una mesa. Bien grandota. No sé si se acuerden. Algunos de ustedes. Y aquí sacó estas. Lámparas. Bueno. No sé si sea ella. Supuestamente ella se iba a mover. De casa. A lo mejor los nuevos dueños. No les gustan estas. Y las cambiaron por otras. Así que. Miren. Esta una. Dos. Y tres. Ahí está. Están bonitas estas. Ahí está. Estas lámparas aquí se van a ir. Ahí las puse separadas. Para que no se vayan a quebrar los vidrios. Vámonos. Y están esos. Ventiladores. Pero. Esos no me los voy a llevar hoy. Solo las lámparas. Vámonos. Ok. Aquí hay un de este. Colchón. Miren. Me voy a dar su revisada. Y ojalá esté bueno. No como el. El otro que estaba allá. Vamos a ver este. Esto ya está muy. Muy sucio también. Ni modo. Está muy manchado. Ok. Iba para. ¿Qué lado? Y. Alcancé a mirar. Esta caja. Que dice. Que esta televisión sirve. Miren. Ahí está. Dice. Dice. Esta televisión. Trabaja muy bien. Así que. Pues me regresé. Y me la voy a llevar. Esa silla también se mira bien. Vamos a ver. Bueno. Ahorita reviso esa. Esta sí me la voy a llevar. Porque dice. Que funciona. Miren. Le echaron hasta. El control remoto. Y el cable. El cable para. Para la electricidad. Ahí está. Ahí está. Así lo pueden ver. Muy bien. Muy bien por estas personas. Que nos dejaron esta. Así que. Voy a traer el diablito. Ahorita reviso esas cajas. Pero esa. Esa televisión. Sí. Sí me la voy a llevar. Miren que bonito. Está aquí estas casas. Morning. Hi. That TV works. It says. That TV. It says it works. Yeah it does. That was yours? No. Oh. Ok. Ahí está. Vamos a ver estas cajas. Esta está vacía. Esa también. Entonces ahorita nomás volvemos por la. Por la silla esa. Ahí está. Esa se va a ir ahí. Miren. Tiene madera. Aquí en los brazos. Y pues. Ah. ¿Sente? Ya nos está tendiendo. Miren. Miren. Esto no sirve. Esto ya no me lo compran así. Entonces la voy a tener que dejar. Yo creí que estaba buena. Y acá arriba se miraba bien. Pero. Ni modo. Solo la televisión. Es todo. Vamos. Bueno. Les voy a decir que allá. Está una sillita para bebé. Pero me regresé mejor por la televisión. Fui a dar la vuelta. Y está bien bonita. Pero preferí venir rápido por la tele. Vamos ahora por esa silla. Y ya. Ok. Vamos a ver. Está sucia. Miren. Hasta tiene hielo todavía. Este tiene hielo. Miren. Este es hielo. Wow. Ahí está. Pero. Una limpiada. Le hace falta. El cinturoncito. Pero no lo veo. Ni modo. Así me la voy a ver. Yo no sé si se le pueden adaptar otros. Es que está muy bonita. Miren. Está muy muy bonita. Yo digo que está bien. Tiene madera. Este es de madera. Las patas. Son de madera. Está chida. Está muy bonita. Vámonos. Con esta. Y allá atrás. También. Miré unos botes de. De pintura. A ver si tienen. Pues voy a ir a ver. A ver si tienen. Aquí es donde está la pintura. Déjenme ver. Aquí mero. A ver. Miren el hielo. Miren. Está muy fuerte el frío. Ok. Esta es blanca. Esta sí tiene. Miren. Voy a ver que no está muy vieja. Esta pintura. Si no. Ya no se vende. No. Está buena. Es como cafecita esta. Y la de abajo. Así es blanca. Así que. Yo digo que está bien. Miren. Sí. Sí está bien. Ahí está. Sí me lo voy a llevar. Ahí están. Ya esta nomás es puro cartón. Así que. Vámonos. Acá hay otra televisión. A ver. Ya llevamos dos. Esta sería la tercera. Si no está quebrada. Que nos vamos a llevar. Ahí está. Ahí está. Aquí tiene un raspón. Pero. Creo que todavía. Puedo llevármela. Y calarla. Así que. Se mojó. Pues ni modo. Me lo voy a llevar. A ver si. A ver si jala. Vámonos. Ok. Por acá mire. Una cama. Es este. Individual. Pero. Vamos a ver. A ver qué tal. Más bien es una litera. Creo. A ver. Bueno. La cama ya no sirve. Miren. Ahí está todo doblado. Pero el colchón. Me parece que sí. Me parece que sí me lo veo. No está tan mal. Dejen darle. Revisarlo más. No está manchado. Es lo bueno. Así que. Miren. Sí. Sí me lo voy a llevar. Vámonos. Este todavía aguanta. Esta comunidad está muy hermosa. Ahí está. Hay que se vaya este colchón. Ahí no se vuela ni nada. Ahí quedó la chachareada después de tres televisiones y muchas chacharitas. Les digo muchas gracias por ver el video. Gracias por acompañarme. En unos días nos vemos con otro video de andar chachareando. Así que cuídense mucho. Su amigo Nelson les dice adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.